Tiene la palabra la diputada Blanca Ozuna. Gracias, señor presidente, señoras y señores legisladores. Se presentaron ante nuestra Cámara cuatro proyectos que buscan y están planteados poniendo el acento en una cuestión que es la educación a distancia, en esta etapa en particular, y nosotros entendimos que no era casualidad, sino que es lo que implica esta modificación y cuál es la razón por la que se presentaron estos proyectos. Sobre todas las cosas, haciéndose cargo de la preocupación y de la situación de emergencia que genera la pandemia y que ha planteado para nuestro Ministerio de Educación, para las políticas públicas de educación, para millones de estudiantes y familias y docentes, un esfuerzo adicional para dar continuidad a la instancia educativa. Pero en particular, en relación a estos proyectos, lo que sí señalan es una clara advertencia que estaba implícita en la ley 26.206 desde su inicio, que es que las propuestas de educación a distancia exclusivamente afectan o pueden estar dirigidas a mayores de 18 años, estudiantes de 18 años o estudiantes de zonas rurales en general y adultos. Y entonces, ¿por qué está esta propuesta? Porque la situación excepcional supone que se brinde a los estudiantes del Sistema Educativo Nacional de Gestión Pública y de Gestión Privada canales que permitan la continuidad en este tiempo. Entonces, lo que hemos trabajado con legisladoras y legisladores de la Comisión de Educación son tres aspectos. Ratificar ese principio de que solo es para estudiantes mayores de 18 años o zonas rurales, pero que también hay una excepcionalidad, y acá se abre la propuesta modificatoria. La excepcionalidad la establece el Ministerio de Educación junto con el Consejo Federal en casos de desastres naturales, pandemia, epidemia o razones de fuerza mayor. Esa excepcionalidad habilita la posibilidad de que transitoriamente se permita a los estudiantes de la educación obligatoria, esto es hasta los 18 años, formatos de educación a distancia. Y en esto son estrategias que el Ministerio de Educación ha trabajado y está trabajando en consonancia con el Consejo. Hace muy pocos días hubo una asamblea del Consejo Federal de Educación donde participaron además los sindicatos. Las propuestas toman forma y se avanza en esta instancia que cubre entonces esa necesidad. Pero además la modificatoria supone condiciones y esas condiciones acompañan y califican cómo la instancia de esta propuesta a distancia que se desarrolla en esta etapa tienen que cumplir. Y es aspectos de reorganización en cuanto a lo académico, esto es a las regulaciones que organizan las prácticas educativas, a lo institucional, a la capacitación docente y a la atención a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la educación, cuestión que se atendería dentro de los acuerdos colectivos de trabajo. Pero hay un aspecto que en esto quiero poner el acento en particular y que está referido a la situación, a la brecha tecnológica y a la situación que ha desnudado esta emergencia, esta crisis y la ausencia de estudiantes en las escuelas. Por un lado ratificamos y todos coincidimos en la importancia de la institución escolar para la educación de las jóvenes y los jóvenes argentinos, los estudiantes en general. Pero dado esta circunstancia, lo que desnuda esta situación es otra cosa, otro trasfondo y nos debatimos y hubo muy rico intercambio en aspectos que van en camino a saldar y acompañar esta situación de inequidad y situación de injusticia y de desigualdad. Y por eso en el artículo que modificamos también se ha incluido los recursos tecnológicos y la conectividad como una provisión que el Estado tiene responsabilidad de ofrecer. Ahora, cuando hablamos de estas cosas y para ir ya terminando, dos cuestiones que salieron a la luz. Por un lado, y la verdad que ahí de lo que hablamos es de cómo una situación crítica nos instala un debate sobre un modelo de educación y sobre un modelo de país. Y hemos tenido mucho orgullo en reivindicar programas que dejaron de tener vigencia, pero que en su tránsito mostraron a una Argentina marchando a ese camino de igualdad. Y me refiero a dos. Uno, el conectar igualdad que distribuyó las computadoras a más de 5.000 estudiantes en la Argentina y la provisión de elementos de tecnología informática para más de 11.600 escuelas. Y eso sucedió cuando paralelamente también a la Argentina se desarrollaba el programa de Argentina Conectada, que era una propuesta justamente también de igualdad. Y ahora bien que no sería útil que ese desarrollo de esos 35.000 kilómetros donde la fibra óptica recorrió el país estuvieran absolutamente activos y iban en búsqueda de 58.000 kilómetros. Todo el trabajo de última milla, toda la actividad y la propuesta que se pudieron desarrollar en buena hora serían de altísima utilidad y ayudarían a que esa distancia dramática que vemos y que se muestran los estudiantes que hoy no cuentan con sus computadoras podría estar medianamente saldado. Hay que trabajar eso y todos coincidimos en ese aspecto. Pero además hay otra cosa. También en una etapa donde hay muchas pérdidas, hay mucho dolor, hay mucha preocupación y se desnuda claramente las necesidades humanas. No todos han perdido. Y acá la verdad que queremos señalar la situación de las empresas de telefonía celular y de provisión de Internet. Nosotros creemos firmemente que ese sector que mientras muchos pierden, ha ganado. Y ha ganado porque la verdad que el panorama que presentan millones de argentinos encerrados en sus casas con la necesidad de comunicación, no solamente de educarse, para todas las actividades humanas, el servicio de Internet y la tecnología se ha presentado como un elemento de condición necesaria. Y entonces hemos hecho un compromiso de trabajar fuertemente en la Comisión de Educación en ese camino. Quiero entonces plantear que del articulado de la ley hacer ahí una salvedad en su último párrafo donde dice, del mismo modo deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos, agregamos y conectividad. Porque creo que traduce más cabalmente la inquietud manifestada con absoluta honestidad de todos los legisladores y legisladores de la Cámara. Quiero finalmente entonces decir dos cosas más. La primera, me duele que se desmerezca estos debates. Acá no estamos modificando un artículo. Acá estamos planteando ir al corazón de cuestiones que hacen a la igualdad y a poner en tela de juicio modelos que nos han oprimido, modelos de ganancias para pocos. Y es una buena etapa entonces, para que avanzando en estos debates podamos poner sobre la mesa quienes en esta circunstancia deben ser más generosos. Y si no lo son, por motu propio, es el Estado. Somos los legisladores los que debemos poner las reglas de juego para revertir la injusticia y el dolor que provoca la desigualdad. En este caso que hablamos hoy, en la educación. Pero podemos generalizarlo tranquilamente para otros ámbitos de la vida cotidiana, laboral, social y cultural de los argentinos y argentinas. Así que dejo planteado, además, entonces, en coincidencia con la voluntad de todos los legisladores, el compromiso de tener en la agenda de la Comisión de Educación el avance sobre estos temas. Vamos porque la tecnología y la conectividad contribuyan a hacer mejor la educación. Está demostrado, hay muchísimos estudios que lo demuestran. Nos dolió profundamente los pasos atrás que se dieron en los programas a los que yo nombré, tanto conectividad, tanto conectar igualdad como Argentina conectada. Bueno, van a seguir. Vamos a trabajar para que sigan. Y una cosa más, presidente, si me permite. Quiero terminar... Vaya redondeando, diputada, le pido, por favor. Sí, voy a redondear, voy a redondear, pero vio que muchos legisladores hablaron mucho, mucho. Yo quiero decir algo también porque hace a nuestra historia, a nuestro presente y a este modelo de país que un pequeño artículo de la Ley de Educación Nacional, que la verdad tuve el orgullo de trabajar en esta misma Cámara hace muchos años, puso en juego en nuestros encuentros y debates. Hoy, en la ciudad de Paraná, en la que estamos compartiendo con legisladoras y legisladoras del Frente de Todos, acá en la legislatura provincial, esta sesión, se dio a conocer la condena a Naldo Dazzo, a Pelanz, Moyano Hugo y otros, asesinos, torturadores de Jorge Emilio Papetti, de Jorge Ramírez, de Rogelio Ayala. Es parte del proceso que se llevó adelante en la causa Paraná II. Y lo digo porque estas cosas tienen que ver. Es un Estado que avanza y es un reclamo y una consigna que nosotros vamos a mantener. La memoria, la justicia, la verdad y memoria y justicia también para los programas que deben reactivarse y al... Diputado, le pido si puede ir redondeando. A dar igualdad a los estudiantes y estudiantes argentinos. Muchas gracias. Gracias, diputada.